Desde mí, ya no somos ni malviendo, hasta mi un sentimiento. Tiene un poco de ti, a la rea de la canción, que hace bien en el pecho, y a los tragos de besos, que hace bien en el pecho, y la refuerza a tu corazón. Cuando te ocurres de mí, Que yo sentí a tu mente y que yo dejé de ser más lejos El pasado que te he vivido, yo te recuerdo también De una forma tan bonita, de por nada se me quita El fin pensando en ti, porque ya te gusta de mi voz Siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo se va así adorando Pienso en ti, solo en ti Eres, el recubro donde me gusta esconderme Que yo al lado del cielo, mi tiempo duerme Junto a ti, junto a ti Hay corazón, mi corazón, mi corazón El rapide se pone en mi voz Entre conmigo Y es, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo se va así adorando Pienso en ti, solo en ti Y es, el recubro donde me gusta esconderme El recubro donde me gusta esconderme Que yo al lado del cielo, mi amor Y es, el recubro donde me gusta esconderme Mundo a ti Mundo a ti No, no, no. No, no, no.